El titular del AFCA, Martín Sabatella, participó de una charla-debate sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el Colegio Nacional Buenos Aires y estuvo acompañado por Gustavo López, Daniel Tonietti y Alejandro Apo. La ley no viene para que algo deje de existir, la ley viene para que exista todo, para que exista lo que hoy existe y también para que existan otros, por lo tanto acá es nunca menos. Todos los grupos económicos, absolutamente todos los grupos económicos, menos uno, o presentaron su plan de adecuación o expresaron la voluntad de adecuarse y que lo van a presentar antes del 7 de diciembre, o ya iniciaron el proceso de adecuación en cada uno de los ítems por los cuales se excede o tiene que adecuarse. Ahora, la ley es para todos, lo repito, y la ley esta no es para un grupo, para dos o para tres. Entonces la pregunta es por qué se habla del grupo Clarín, no porque la ley sea para un grupo, se habla de un grupo en particular ni siquiera porque es el que más excede, porque es el que está muchísimo por encima de lo que la ley prevé. En realidad se habla del grupo Clarín porque es el único que dice que no va a cumplir la ley. La idea de la actividad surge más que nada por la coyuntura actual en la que estamos, o sea el tema de la ley de medios y el ASCA con la aplicación el 7 de diciembre, parece que es importante trasladar esa discusión a todo el secundario, más ahora también que está el tema de los otros 16, son discusiones que hay que empezar a abrir a todos los sectores de la sociedad, incluidos en el ámbito secundario, por eso también este colegio que además tiene este lugar tan importante para poder hacerlo, que la verdad que nos permitas una actividad de este estilo. Yo creo que nosotros estamos en un momento histórico en donde por fin se está dando una apertura a la democratización de las voces y a la posibilidad de que muchos sectores que estuvieron callados durante toda la historia del país, realmente puedan empezar a dar su opinión de las cosas. Creemos que cualquier cosa que vaya en contra de una voz única, un monopolio, es positiva y mucho más si es una ley nacional con la legitimidad que tiene como es la ley de medios. En el colegio la mayoría de los estudiantes estamos a favor, porque yo al menos considero que la ley de medios es uno de los sectores que posibilita ampliar la voz y la expresión es a la juventud. Y yo creo que nosotros como juventud tenemos que apoyar esta ley porque también nos estamos apoyando nosotros mismos de esa forma. Estamos gratamente... Ya no es sorpresa porque es permanente que los chicos y sobre todo los pibes de los secundarios estén interesados no solo por la ley de medios sino por la política en general y encontrarse hoy en el Colegio Nacional de Buenos Aires, en un aula magna tan grande como es esta, con un repleto absoluto, con los chicos teniendo que sentarse en el piso. Me parece que esto habla del momento que vive la Argentina, un momento de democratización, de participación, de organización popular y bueno, creo que todo esto tiene que ver con las grandes definiciones políticas que ha tomado Néstor Kirchner y que hoy profundiza Cristina. Hacía rato que la gente del Corvo Larroque y todos los muchachos me habían pedido de compartir una charla con Martín Zabatella y con Daniel Tonietti en un colegio histórico como este con tantos pibes tan lindos, tan fenomenales pibes que militan, laburan y crecen como personas y nos hacen crecer a todos y dije que bueno, primero voy a ser un espectador privilegiado porque lo voy a escuchar de cerca Martín que me da gusto, el otro día hice una conferencia de prensa ejemplar explicando que las leyes no se discuten, ya se aplican porque la verdad es que es una ley que ya está votada en ambas cámaras y que molesta mucho, sobre todo un grupo y bueno, nada más, la Autoridad Federal de Servicios Audiovisuales lo que va a hacer es aplicar la ley, nada más, que es lo que le corresponde. Yo creo que la participación de los chicos seguirá siendo decisiva en tanto y en cuanto proyecten esta ley que a partir del 7 de diciembre va a ser en toda su dimensión la ley, creo que va a ser fundamental. La militancia de los chicos, su participación y todo es lo que genera el crecimiento de todos los movimientos populares. Creo que una ley de medios va a favorecer, la aplicación de la ley va a favorecer, va a ser una democracia más profunda, una democracia de mejor calidad, es una ley de medios no contra nadie sino a favor de, es una ley que apuesta hacia el futuro, yo creo que fundamentalmente con la aplicación o no de la ley de medios se define qué calidad de democracia va a tener en la Argentina, si va a tener una democracia bajas calorías, light o va a tener una democracia profunda, participativa, donde el poder político que emana de la voluntad popular está por encima del poder de las corporaciones, eso es lo que se define con la aplicación de la ley de medios, nada más, ni más ni menos que eso, qué calidad de democracia. Me parece que la participación juvenil es una característica de esta época extraordinaria, la militancia de los pibes, de las pibas, este compromiso, la verdad que es maravilloso, habla de un momento histórico de la Argentina donde se recuperó la militancia, se recuperó el valor de las ideas, el valor de la política, me parece maravilloso, esto habla de futuro y habla de la política volviendo a enamorar, volviendo a convocar, los pibes sienten que se puede, que vale la pena, que hay futuro, es maravilloso.